Que haya paz social es haciendo cumplir la ley para todos por igual. De esa manera esta provincia va a poder gozar de paz social y de esta manera la Argentina también va a poder gozar de paz social. Y tenemos la suerte de tener representantes a nivel nacional que entienden lo mismo. Por eso parte de nuestra agenda de desarrollo productiva también es generar previsibilidad. Y la previsibilidad además de ser económica tiene que ser jurídica. Yo no creo que salgamos adelante haciendo hincapié en las diferencias. Ayer tuve una reunión con la CGT y muchas de las cosas que escuchaba eran ciertas. Hay muchas familias que la están pasando mal, hay mucha incertidumbre, hay un guarismo inflacionario que nos golpea a todos. Pero el país no va a salir adelante si no es trabajando. La Argentina para salir adelante necesita trabajo, trabajo y trabajo. Y trabajo registrado. Trabajo registrado. Algo se hizo mal durante tantos años para tener más de 40% de empleo no registrado. Algo se hizo mal durante tantos años para tener los niveles de pobreza que tenemos en un país con un potencial enorme, con muchísimas riquezas. Y es increíble ver cómo incluso nos boicoteamos muchas veces en momentos tan difíciles. Cómo tenemos que tirar toneladas de langostino porque se pudren, porque no se pone de acuerdo un sindicalista con dos empresarios. Eso no puede pasar más. Y tiene que haber una responsabilidad solidaria, penal, en quien no deje laburar a la gente. Este país no va a salir adelante cortando rutas. Este país no va a salir adelante prendiendo fuego edificios públicos. Muchas de las cosas que estamos haciendo en estos días que asumimos, en este mes y algunos días, no son simpáticas. A mí no me gusta decir que tuvimos que intervenir la Caja de Seguridad Social. Hay decretos que hemos tenido que tirar para atrás muchas designaciones y en algunos casos que vimos era necesario reincorporarlos y lo hicimos. Pero créanme que el desmadre institucional que tenía esta provincia, más allá del económico, más allá de la deuda, ese manejo anárquico que terminaba burocratizando todo, y como decían recién, no se trata solamente de una presión fiscal regresiva, distorsiva, centralista, sino que se trata también de hacerle más fácil la vida al contribuyente. En esta provincia, debe ser una de las pocas provincias que se siguen cosiendo expedientes. Tenemos que tener otra agenda, salir del revanchismo, del pasado, de las peleas setentistas. Tenemos de uno u otro lado, tenemos que ir a un estado moderno, tenemos que garantizarle a los chicos que puedan estudiar, tenemos que garantizarle a los productores que puedan laburar y generar divisas que desesperadamente necesita el gobierno. Yo me acuerdo cuando vine acá y tuvimos una discusión, ustedes me contaban los costos operativos, que tenemos hoy el primer estoco vino de la Argentina, pero hay una caída que es preocupante, cuestiones socioculturales para tener en cuenta de las nuevas generaciones, de conectividad, de infraestructura. Pero uno de ustedes me dijo algo que es muy cierto. Nosotros no queremos que el estadio nos subsidie nada, no queremos subsidio, queremos que nos paguen por la lana lo que la lana vale. Y hoy le van a pagar por la lana lo que la lana vale. Pero no alcanza con eso. Tenemos que tener la infraestructura necesaria, y de esos dólares que genera la provincia, que esta provincia en más de 100 años le dio a la nación más de 300.000 millones de dólares, vuelvan a esta provincia en rutas como la gente. No vamos a tener turismo por más aeropuertos que tengamos, si vienen turistas y dejan el tren delantero a la entrada de la Ruta 40. Necesitamos puertos de agua profunda que estén en condiciones para poder exportar esos recursos, e insisto, ayudar al gobierno nacional a que tenga esos dólares que tanto quiere. Y para eso, más allá de ser una provincia extractiva, y ser la cuarta provincia exportadora, tenemos que industrializar nuestros recursos. Tenemos que agregarle valor. Por eso hicimos un planteo, más allá de la ley ómnibus, al Ministro de Economía y al Ministro del Interior, para que se contemple la posibilidad de que haya una baja progresiva, más allá de que, en el caso de ustedes, no tienen retenciones. Hay recursos de esta provincia, que con 15% de retenciones no se le puede agregar valor. Y recién se dijo algo que es fundamental. La agenda prioritaria tiene que ser de competitividad, tenemos que ser más competitivos, tenemos que poder competir regionalmente y con el mundo. No vale lo mismo exportar lana sucia que lana peinada. No se genera el mismo laburo. Lo mismo pasa con el langostino. No vale lo mismo exportar el langostino entero, que le venado, que pelado. Esas cosas que son sentido común, no hace falta ser un economista eximio. No entiendo cómo esos funcionarios que están doctorados en Harvard no paran la pelota un minuto y dicen che, a ver, ¿qué pasa con la fruta fina, por ejemplo? Es el 0,00001 del impacto fiscal que puede tener a nivel nacional. Pero son más de 500 familias que viven de eso acá en la comarca. Y lo tienen que contemplar. Y lo tenemos que hacer escuchar. Yo soy optimista. Soy optimista porque hay un cambio radical de gobierno, de formas. Muchas cosas nos generan incertidumbre. Pero como región, como región patagónica, ustedes desde la rural, que son una de las instituciones que más trabajan regionalmente, y eso hay que replicarlo, y por primera vez en la historia hay una liga de gobernadores patagónicos, de distintos colores partidarios, que entendemos que tenemos que dar estas peleas en conjunto. Tenemos que estar hermanados y tenemos que estar espalda con espalda para garantizar estas cosas. Y sin miedo de decir la verdad, sin miedo de decir que la ley es la misma para todas, sin miedo de decir que para ser más competitivos tenemos que poder industrializar nuestros recursos. Y ese reclamo lo vamos a llevar a Nación, esté quien esté. Y esperemos que esta semana, que se van a tomar definiciones muy importantes, que se va a votar una ley que va a ser bisagra en un montón de normativa, pero también en un mensaje de fortaleza o debilidad política de un gobierno que necesita desesperadamente una buena noticia. Y para tener buenas noticias, lo que le pedimos al gobierno nacional es muy sencillo, que tenga la humildad suficiente de escuchar al interior y a todos los sectores productivos. Muchas gracias. Gracias.